Tenemos que seguir innovando y tenemos que seguir creando y tenemos que seguir compitiendo y tenemos que contar sobre todo con las nuevas tecnologías que es el futuro de todas las empresas de Baleares y de España. Hacer una cama de distinta manera para que el cliente sea más cómodo cuando entra en la sábana, eso es innovación, es pensar en el cliente y cada vez dar una vuelta de tuerca cómo lo puedo agradar más. La era digital cambia casi cada día y yo creo que el sector turístico es uno de los sectores que mejor se saben adaptar y dar respuesta a las necesidades sociales que se van produciendo esta rápida evolución. Buscar la innovación a través del turismo es una de nuestras grandes apuestas de futuro. Estamos en el carro tecnológico pero hay que estar permanentemente ya en el carro tecnológico. Los deseos básicos del cliente no han cambiado, lo que sí cambia y continuamente son los instrumentos que utiliza el cliente para comprar el producto. La innovación supone riesgos, supone salir del territorio conocido, supone que los resultados sean como se esperaban o no sean distintos. En un minuto el mundo está cambiando. Tenemos que tener todas las herramientas para ponerlas a disposición de nuestros empleados, de nuestros colaboradores para que sean capaces de estar al día, de vivir el último momento. Es cierto que el mundo está gestionado por unos y ceros pero también es cierto que somos personas y como personas tenemos la necesidad de humanizar la tecnología, humanizar el cambio, humanizar la revolución. Este año, esta época, estos últimos años y los que están por venir son la época más fascinante del desarrollo de la humanidad. El primer momento que vimos el proyecto nos quisimos apuntar y apoyar e impulsar porque estoy convencido que se puede convertir en el punto de encuentro y en el punto de encuentro de innovación del sector, que para mí es lo más importante. Creo que las charlas han sido muy interesantes, muy instructivas. Yo creo que estas jornadas al final lo que esperan los asistentes es poder sacar algún tipo de conclusión o algunos aprendizajes que poder aplicar después en sus compañías. Lo que se pretende es básicamente dar el conocimiento sobre la innovación y la importancia que tiene en la industria del turismo, que básicamente en los últimos cinco años ha sido una transformación algo increíble.